Creo que lo he logrado No sé si es un F Nacer me estará espectriando mi sufrimiento Gente, es increíble Como llevo 400 años en Minecraft Pero no me acuerdo de jugar a Skyblock Gente, pero no se preocupen Yo soy un crack Yo soy un crack, soy un masto Todos dicen que no, así no es Amigos No se preocupen, yo tengo Lo tengo solucionado, bros ¡Ostras, no!